Persigan al perseguidor Mostrar un gran encielo Vestigios de la inquisición En círculos concéntricos Invisible, pero imposible No ver las huellas de sus pies Seres imaginarios La forma de disparar ¿Quién juega a la rayuela? 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 Miren después, miren después ¿Quién? Son Borges y Cortázar Los ríos en el bosque Si no lo van a armar Sin rojo y sin orden Invencibles Destructibles Nadie te aprende en el papel Y se irán una vez más Una nueva joy Contezaré al maris Y después Y después ¿Qué? 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 ¿Qué?